No se puede generar la paz mientras destruimos nuestra casa planeta. Es bien importante atender las grandes necesidades, sobre todo en un tiempo en donde la Tierra nos grita desde el colapso planetario, paren la destrucción, paren la extinción masiva de especies, paren la contaminación de los mares, paren. Entonces a veces las campañas son muy extrañas porque culpan a los individuos, pero no hacen responsables a las transnacionales. Entonces te dicen, toma tu ducha de agua, o sea, utiliza el agua de tu baño o de tu ducha en 5 minutos y bañate rápido y todo. Y a unos kilómetros de tu casa vemos a una empresa de un refresco muy conocido, que para poder generar un litro de ese refresco tiene que usar 20 o 30 litros de agua. Nos dicen, cuida las emisiones de carbono con tu coche y revísalo. Y claro que está perfecto, pero en la industria maquiladora de este país y de otros, tenemos unas emisiones de, pues sí, de smog y de contaminantes terroríficos. Es decir, se hace culpable a los individuos, pero no se hace responsable a las grandes transnacionales de la cosa horrible que están haciendo. Entonces es importante que en este cuarto punto queda preservación consciente del planeta. Entendamos que claro que nuestras cotidianidades tienen poder, pero nuestras cotidianidades no son lo que realmente están afectando a nivel tan devastador al planeta Tierra. Porque dónde se construye paz si no tengo dónde vivir, ¿sabes? Y entre menos recursos y más contaminación hay, pues las personas se pelean más por ellos y entonces se generan guerras. Entonces es un círculo no virtuoso, un círculo vicioso, en donde por ejemplo entendemos el gran genocidio que se hace por la búsqueda de petróleo y cómo se disfraza hasta de guerras religiosas o de guerras contra el terrorismo. Entonces aquí lo personal, lo político y todo lo que tú quieras platicar y yo, está paradito en nuestra madre tierra. Está paradito en nuestra madre tierra. Y si no buscamos cada quien tener acciones de mejoramiento o de optimización de los recursos, va a ser muy difícil sostener la cultura de la paz.